Ya lo temprano iba a pasar y me sentiste Y se pensaba de llorar, pero dije Que nuestro amor terminará y no te hice La lucha de la velocidad No lo dije tantas veces, pero nunca me sentiste escuchar Ya lo temprano iba a pasar, ya no te amo más Me vas a desgraciar